en la parte inferior del mapa, pero eso te iba a decir, siendo Satorius sabemos que va a ir a la calle superior y Leona, hablábamos de ella, bueno, tampoco nos ha sorprendido. De hecho también es que ha sido como la Wen first pick y yo creo que no ha mantenido el flesh pick porque Gaethan cada vez que ha podido, si estaba la Fiora baneada, ha pillado la Wen, Wen que por cierto es el personaje más baneado de la Superliga en todas las partidas que llevamos de fase regular, con lo cual normal la priorización y también por el perfil que tiene el jugador de ser bastante carry en el carril superior. Se le ve contento, no sé, ahora mismo Madrid tiene dos victorias, quedan seis partidos contando este. Sumarías ocho. Podrías sumar ocho, efectivamente, que en una temporada normal te da para entrar a playoffs justito, pero quizá en esta ocasión es distinto, además que es muy improbable, siendo sinceros, que ahora Maddaios de repente gane seis partidos seguidos. Es improbable, pero no imposible. A ver qué sucede, porque las cosas se resuelven en la grieta y estamos a punto de entrar chicos a esta primera partida del Diyama, Lions-Madrid va a estar desde el lado azul y los Deretics en el lado rojo. Tenemos la panorámica en la cámara, es el momento, Wol. Estas jornadas tienen un aliciente especial porque los equipos que empiecen a dejarse mapas aquí pueden ver su temporada convertida en una aliada y se incendia todo lo que ha sido el año. Eso es. Ojo con lo que preparaban aquí los dos equipos, a nivel uno. Unos por la parte superior, otros por la parte inferior del mapa. Han metido ahí un war, ¿no? En ese bufo azul, desde el lado de Maddaios, Madrid, ganando un poquito la visión, ¿no? Para saber dónde empieza Blurzor. Sí, importante últimamente este tipo de... Clave en ambos conjuntos. Tú fíjate qué mal le fue la semana pasada a Heretics y fueron dos partidos donde, curiosamente, Jaspectra no pudo jugar, no pudo hacer nada. Ahora te lo cuento porque el anclazo ha sido bueno y es que subía la botlane de Maddaios-Madrid a nivel 2 y se ponían agresivos. Jaspectra ha subido al 2 también, pero Weizen se quedaba al 1 y Leona pierde mucho potencial ahí. Sí, pero aquí han pasado un par de cosas bastante bonitas y es que el anterior no gastaba el stun, con lo cual significa... ¡Uy, va! Otro anclazo. ¡Madre mía, cómo está este chaval! ¡Ha cazado a Gaitin! Pero está recibiendo también Lilith mucho castigo. Cae el exhaust encima de Jaspectra y menos mal porque Lilith se ha quedado terriblemente debilitado. También aquí el tradeo que le sale muy favorable a Jaspectra. Iba a decir que O'Bainin lo ha jugado de forma bastante inteligente. En todo momento, ¿eh? Sí. Allá donde va le está viendo mal daño a Madrid. Cuidado con Naiter que está recibiendo aquí algo de castigo aún así. Empieza a correr hacia la parte inferior abajo y le da también. Y es que Lilith tenía que flashear el route de Jaspectra. Iba bien encaminado. Parece que la Midi no ha llegado más a la acción. No, a Midi no ha llegado más, pero a Lilith le acaban de quemar el destello. Lo cual es importante. Imagino que ha sido el tónico de distorsión temporal lo que le ha dado a Ryze el maná extra. Pero siguen las piñas. Ojo aquí. Lo decíamos que son dos tablinas que si se tienen que pegar no van a tener ningún problema. Absolutamente claves, ¿no? En campeones como Jarvan y como Karim. Ojo con esto porque están rotando, ¿eh? Los chicos de Eretix hacia la parte superior. Hades les ha visto. Estaba en el arbusto. Cuidado, cuidado, cuidado. Naiter no tiene el teleport para apoyar aquí a Gaezan que va a verse envuelto en un 1 contra 3. Aparece con el ascensor. Es primera sangre. Se le ha quedado Satorius, pero viene la respuesta rápida. Por lo parte de Mad Lions Madrid, el asesinato de los leones. Se lo ha quedado Hades. Selecución poco apresurada, supongo que porque venía el colapso de los chicos de Mad Lions Madrid. Pero Eretix se queda con la primera sangre de Dominos. Con lo cual, contentos. Con la jugada, cae Satorius. Es lo único. Gaezan tiene teleportar, pero también te has quedado dos placas del carril superior. Satorius ha muerto, pero claro, 400 de oro directamente a su bolsillo en un matcha que es volátil y creo que tiene los componentes para hacer efectivamente el rompecasco. El FIAR de Bex ahí ha sido absolutamente clave encima de Naiter porque ya le había aplicado Naiter la E a Suairo y no le ha podido rutear bajo la torreta porque estaba en FIAR. Acabo de quemar el destino. Reacción rápida por parte del mail-liner de Mad Lions Madrid ante la rotación de Weizen a la calle central, algo que es cada vez más alto. Paqueas, compras las botas y te buscas algún tipo de acción en el mapa. Si llevas Predator, incluso te puedes dar un paseo hacia el carril superior. Pero es minuto 8, Volk, ha salido el primer heraldo de la grieta. Hades lo ha empezado y está solísimo. Está completamente solo, efectivamente. Cuidado con Hades, ya a nivel 6 los dos junglas, como decíamos antes. Qué bonito lo ha hecho Weizen ahí, sí señor. Cataclismo para morir. Kill para Satorius. Ojo con esto. La última vez que Satorius se fedeó con Seth. Ya sabemos cómo acabó el partido. De momento va camino de ello. Gaethon que viene aquí tímidamente. No vas a poder hacer nada. Esto es heraldo para Heretics. Y es una aliada tremenda para Mad Lions Madrid. Bueno, parecía que habían cazado a Suiro, pero con el Fier de Bex se va a marchar. Y lo que venía a decir es que es una aliada tremenda. No porque acabas de regalar la kill, que también. Y el objetivo neutral, que también. Sino porque la torre de arriba está a un cabezazo del heraldo de desaparecer. Sería primera torre para el conjunto de Heretics. Pero la de Bot también está tocada. Ha caído una placa. Así que puede escoger Heretics hacia dónde quiere jugar el mapa. Y es otra kill para Satorius. Tú la has destacado. Creo que con el siguiente back acaba el primero. Pues imagínate empezando con una desventaja como esta. Y que puede ir a peor. Me refiero. Satorius ahora mismo tiene 69 minions. Que está bastante nice. Pero de todas maneras tiene ya el Hullbreaker terminado. Y viene Blurthor al carril superior. Efectivamente. Recordemos. No hay destello. En Gaethon en la toble. En aparece Blurthor. Y Gaethon que se va a morir. No puede hacer nada. No puede jugar. Es Satorius el que se va a quedar la kill. Y como dice Terrac. Ahí Heraldo no tiene pinta de que lo quieran gastar aquí. Al menos de momento. Porque el Pony se ha ido. Van a esperar al Teleporia y a matarlo otra vez. Espero que no. Si quiere. Y se van a centrar en venir a la parte de abajo. Porque es maldallos Madrid que está planteando la jugada. Pero está respetando bastante Heretics. Cuidado con esto. Se está liando. ¿Qué está pasando aquí? Weizen muy tocado. Aparece el ascensor de Ryze. El router va a ser muy bueno. Weizen a un golpe. No me lo creo. Se ha dado la vuelta. Acá muriendo. Suairo que fallaba la ultimate. No servía absolutamente para nada. Pero se va a incorporar el Fier. Es muy bueno. Ha gastado el destello en medio de todo el mundo. Para meter una doble. Una doble del sueño. Nyter es el único superviviente. Pero no por mucho tiempo. El Pony que lo va a seguir. Y Nyter que debería caer abajo al telón. La kill. La kill. Y a Spectra. No se la van a ceder. La asegura Suairo que ha rotado para la botlane. Y se ha quedado a skills. Poco más. Le puede salir bien a Letiz. Si está liguando. Continuos. Por lo que parece. Por parte de Letiz. No se si hemos terminado. Porque el luce viene aquí abajo. Va a activar el ojo del heraldo. Esa torre de bot tiene cuatro placas. Y está completamente solo. Es real. Se está moviendo. Harvan. Podría llegar al apoyo. Pero mal daños Madrid. Tiene que tomar la decisión. De si decide respetar esto. Y sencillamente cubrir un segundo cabezazo del heraldo. O hacerla de pelear. Está rotando Suairo antes. Que Ryze tiene definitiva. No la tiene el pitufo. Esto es. Cuatro. Tres placas. Perdón. De gratis. Para Heretics. A no ser que castigues a Steam Battle. Vamos a ver aquí lo que pasa. Porque hay mucha presencia de Heretics en la jungla. Pero va a ser castigado. O al menos lo van a intentar los chicos. Demand Lion Madrid. El cataclismo. Que ha sido bueno. Dicen que se va a quedar completamente sentenciado. Pero para entonces. Ya se ha muerto. A de su una kill para cada equipo. Quiere salir Relip. Como sea. Aparece The Boxner en el apoyo. Neiter que sigue por la zona. Insiste. El Urzor aquí. Ahora parece que desecha. La oportunidad de robar el rojo. Simplemente se van para atrás. Se conforman con lo que ha pasado. Como le estaban llevando la partida. Pero yo por como estoy viendo la línea. Igual me equivoco. Y a lo mejor luego en la entrevista nos lo explica Satorius. Al final acaba viniendo. Pero. Me parece que se ha centrado mucho más en denegarle. Que en pushear y tratearle. Porque muchas veces la oleada estaba en medio clavado. Y Satorius sentado. Sin moverse en el minimapa. Diciendo. Ven. Y por eso estamos viendo que hay 30 minions de diferencia. Satorius se va a quedar. La primera torreta de la partida de Magnum. Creada para romperse. Sin ningún tipo de complicaciones. El solito Walk. Se la ha llevado. Ahí está. La ha explotado. En la Toblin. Sin mayor complicación. La verdad que Satorius con Seth. Da miedo. Terrague. Ya lo he dicho. Es uno de sus mejores personajes. En la historia más reciente de su carrera. Pero no tenemos tiempo para hablar de eso. Ojo con esto. Han cazado a Niter. Kevin Goizzi con el combo de Leona. Aparece Blurthor también. Esto es un 3 contra 3. Aunque Hades no quiere ni participar. De momento no ha hecho absolutamente nada. Aparece Demox. Niter que activó el ascensor. Pero Blurthor se lo cortaba. Con su ultimate. Se va a quedar otra kill más. Suairo. Que busca otra. Hacertado la ultimate. Veremos si se quiere lanzar. De momento parece que no. Sería una liga de quizá meterse en uno contra dos. Así que son otras dos kills más para Heretics. Más ventaja en el marcador. Ya son más de 5.000 de euros. No puede nada. Diveando Torres. Y acaban muriéndose. Ojo con esto. Lo siguen intentando los chicos de Maldaios. Madrid. Suairo que parece cazado. Suairo que pierde mucha vida. Tiene el destello. Ahí está. Pero el pinchito de Hades lo va a acabar rematando. Aparece Satorius en la ocasión. Ahí no puedes hacer nada. Estaba completamente solo. Y en el uno contra tres. Lo vuelve a intentar Madlions. Que no se está rindiendo. Se da la vuelta a Satorius. Mucho daño encima de Hades. Tanto que lo acaba matando. A Satorius que se ha quedado un golpe. Lo van a rematar. La kill se la va a quedar de inbox. Madre de mi vida. Lo que puede hacer Satorius en uno para tres. Sí. Bastante bonito. Cuando va fedeado. El top laner de Eretix. Pero al menos son dos kills. Es positivo. Para el equipo de Maldaios. Knighter no debería morir aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Jasper trabajó el telón. Primera que falla. Segunda que acierta. Tercera que falla. Y la cuarta. La va a follar también. Última de Leona. Dicen que lo va a poder rematar. O no. Se escapó. No le daba el rango. No le daba a morir. ¿Esto qué es, Cerrak? Un cronómetro gastado. Cronómetro menos mal. Porque si no, Wyzen se acaba muriendo. Casi me da algo. Te he dicho que una de las maneras en las que se puede liar a Eretix. Estoy mirando para Eretix. Bueno, pues de momento la partida que continúa sigue siendo una ventaja muy grande para Eretix. A pesar de estos intentos de liadita. Están viendo a Soiro, ¿eh? Que al final no llegan a demasiado. Efectivamente, estaban viendo a Soiro. Que no ha caído en la trampa. Y es que tiene algo de visión colocada detrás del Eretix. El conjunto de Maldaios Madrid. Por el otro lado, Eretix. Se ha quedado el segundo dragón de la partida. Uno a uno en dragones. La greta que será de nube. Y para entonces el heraldo estará hecho por parte de Maldaios Madrid. Y ojo con esto. Porque aquí defender la torreta con Blurzor detrás puede ser complicado. No, pero están jugando para la botlane. Que vale más. Son 650 de oro si consigues derribarte la estructura. Satorius está empujando a la oleada. No es demasiado. Naiter podría limpiarla. Pero su equipo no puede rotar para hacerle el apoyo. Está viniendo a D3 de base. Y quizás no tenga tiempo. Cuidado con esto. Ultimate rápidamente para cazar a Naiter. Madre mía, qué bursteada. Le pegan. No pueden hacer absolutamente nada. Viene el combo de bandera por parte de Hades. Ojo con esto. Porque Eretix está tanqueando torretazos. Además, no poder. Esto que va a ser liada. Otra kill más para Satorius. Que se va a morir probablemente. Bueno, esa es tu opinión. No, porque Dios mío lo que él acabó de hacer. Ha explotado a Hades. Se ha quedado de una doble. Estaba nada de vida. Triple kill finalmente para Satorius. Y digo, Terrac, no puedes salir de ahí con vida. Bueno, sí. Claro, si te mata de dos golpes, sí. Lo ha hecho, lo ha hecho. No, y además se ha movido hacia la izquierda. Ha perdido el agro de la torre. Lo ha pillado otro de sus compañeros. Y eso es lo que le ha mantenido con vida a Satorius. Eretix no va a cerrar todavía la partida. Es minuto 10. Y hoy es que está comprobando como hay tres personas del equipo rival. Y mal daños Madrid no puede permitirse castigarlo. Fíjate dónde se está posicionando. Busca la espalda. Busca el 3 contra 1 mal daños. Cuidado con esto. Madre de mi vida. Dos puñetazos y te parte la cabeza Satorius. Que se ha pasado de frenada. ¡No, ya, ya, ya! ¡Lo ha venido de la ultimate! Y se lo lleva finalmente a Spectra. Bueno, este tío gana un 1 contra 2 muy fácil. Muy fácil. Ha sido 3 contra 2, entre comillas. Porque lo ha rematado Jhin. Pero cuando parecía que estaba muerto. Le ha pegado tremendo golpeades. No ha dado tiempo a gastar el destello. Es que ha empezado a pegar, como aquel que dice, cuando tenía un 20% de la vida. Con ese Fior en área. Tú lo dices. Bueno, espérate que no hay tiempo, ¿eh? Espera, ahora me lo cuentas porque aquí se está liando. Y es que el Burzor quería hacer engage. Ojo con Jarvan que entra el cataclismo. Que dejaba encerrado a Jaspetra. Entra, suero por el flanco. Cuidado porque ahora tienen que flashear fuera. No está Satorius, no está el bicho. Y aún así su equipo consigue ganar esa pelea. Jaspetra que saca el asesinato. E insisto, no había un set ahí. Si no, no sale nadie con vida. Seguramente no. Y la torreta hubiera dado igual. Naiter que está buscando algo en la parte de abajo. Pero se da cuenta de que su equipo le necesita. Porque Eretix ha empezado el Nasr. Minuto 21. Están tocados. Hay cuatro personas de Maldayos Madrid. Pero Lilip está a dos golpes. Izquierda y derecha de set para mandarlo al otro barrio. Ubaidin va buscando el flanqueo para iniciar. Tienen que parar el Nasr. O está perdida la partida. Ojo con esto. Se calienta Blurthor. Se da la vuelta rápidamente para intentar sacar algún asesinato. Ya se ha muerto Lilip. Se va a morir Naiter. Y no puede acercarse absolutamente nadie. Si no, lo van a matar también. El Nasr no sé si no va a caer. Pero son dos kills más para Eretix. Más ventaja para ellos. 900 de oro a cambio de parar el Nasr. Te estás metiendo en un... Te la gana. El Pony se calienta. Apreta la E. O la ultimate y va para adelante. De 8 a 14 cargas la Vex. Yo ya estoy preguntándome si va a llegar a las 20. Pues muy probablemente. O a las 25. Muy probablemente. Cuidado ahora, ¿eh? No queremos gafarla. White Thin que se queda tocado. Le han hecho engage encima. Blurthor que se calienta también con la ultimate. De Spetra pegando lo que le da la gana. Parece Vex que es otro bicharraco. Mientras tanto Satorius ya ha sacado otra kill más. Gaezan que intenta acabar con Jack. Pero va a ser completamente imposible. Suero. El que remata al top laner de Mad Lions Madrid. 8 a 22. Ha acertado ahí la última. Suero va a saltar una vez más. Cuidado con el daño de Vex. Que es una locura. Además lo ha hecho bastante bien. Ha tirado la R. Que me imagino que la ha pillado. Y lo van a empezar en cualquier instante. No está Satorius. No tiene teleport. Está viniendo. Está viniendo. Eso te iba a decir. Además si se grieta de nube. No es particularmente importante. Recordemos. Pero hay túneles de viento que te dan velocidad. Puedes rotar un poquito más rápido. No es lo mismo que la Hextech. Pero para moverte de arriba a abajo en el mapa. Es más útil que los portales. De hecho está esperando Satorius. En los picuchillos rivales. O se los estaba haciendo. No lo tengo muy claro. Lo acaba de Bernaiter. Y jugando esto con paciencia. Los de Motroko sabiendo que tienen todo bajo su control. Hemos hablado de Satorius. Hemos hablado de Vex. Y a Spectra. A la chita callando. 7-0-6. Esta partida. Tres hitos terminados. Y Bluzzer buscando cerrar. Cuidado con esto. El combo de bandera de Hades. Que era bueno para coger distancia. Aún así. Espérate que igual lo acaban matando. Parece que ahora están focuseando más a Lilith. Que se quedaba un golpe. Esa cuarta bala. Y es que Spectra no impacta. De milagro. Cabeza que también perdía algo de vida. Si da la vuelta. Tix. Veremos si vuelve a iniciar el Nashor. Mientras tanto Satorius puseando en medio. No ha matado a nadie. Con lo cual podrían sencillamente jugar con el bait. De que tienen varios controles de visión total. En el río. Y no está viendo nada. Mallayos Madrid. Pero es que no se están moviendo los leones. Porque saben que a la mínima que hagan un fake check. Están condenados. Va a empezar el Nashor. El equipo de Eretix. Después de robar el buff azul. Y de curarse con las papayas del río. Tienen que venir Mallayos Madrid. O la partida está completamente condenada. Si no lo está ya Wall. Porque hablamos de 9000 de oro. De diferencia. Satorius puede marcar un flanqueo importante. Cuidado aquí Weizen. Que salta con toda la antesa de la vuelta. Su airo que ha activado ya la definitiva. Vamos a ver si quiere entrar ahí en medio. Todo el mundo. Satorius con la ultimate. El stun que no impacta. Pero da exactamente igual. Porque revientan. Democon está marcado por su airo. Ahí vuela el midliner. Mucho daño. Encima del tirador rival de Embox. De que se acaba muriendo. Otra teamfight buena para Eretix. Que ahora sí va a hacer el Nashor. Es una partida de kill por minuto. Y eso solo contando las de Eretix. 26 minutos de partida. 25 asesinatos que llevan los herejes. 8 más. De más la IOS Madrid. Pero igualmente el importante va a ser el que está cayendo. Lento pero seguro. Y es que el Nashor va a ser indiscutiblemente para el equipo de Eretix. Y esto significa bufo de energía de Cacolat para los 5 miembros del conjunto de Eretix. Pues perfecto, ¿no? Este bufo de energía que a esta hora de la tarde te entra bien fresquito. En la merienda la verdad que se agradece mucho. Oye, que me traigan un Cacolat. Sí, ¿eh? Es producto de proximidad, ¿eh? Te pilla cerca. Y si vienen 3, su equipo dice... Bueno, pues te tiro la base. Exactamente. Si vienen 3, yo creo que es que... Gana el equipo de Eretix directamente. Cuidado con Gaizan que ha recibido el root. De ya espectra. Aparece Satorius. Es que este no se quiere perder ni una pelea. Terra. Este, si hay jaleo, está el primero. Sí, sí. Pero asoma y dice... Bueno, me vuelvo abajo. Claro, claro. Ah, que no vais a pegar. Llamadme cuando empiece la fiesta, que voy. Tarda cero coma, ¿eh? Plantarse en la discoteca este chaval. Y quiere, desde luego, bailar en esta partida con cualquiera. Con el que se le ponga adelante. De hecho, aquí lo tenemos preparando la oleada. Hay muchos minios que tienen que limpiar más daños. Madrid, la torreta ya ha perdido la mitad de la vida. Ahí está. Bajó el telón por parte de Jaspetra para zonear un poquito. Se tiene que tirar más daños. Madrid para atrás. No pueden hacer nada contra esas torretas. Simplemente de inbox. Con la excusa ahí. Intentando rematarla poco a poco. Está a un golpe. Pero para entonces, fíjate la torreta. El daño que ha sufrido ya. No, no. Y mientras tanto está Alex en medio. Sí, sí. Que Vex también tiene bufo del Nashor. Y no hay nadie aquí defendiendo. Empuja la oleada. La torreta todavía no ha sido tocada. Pero es un baile peligroso para más daños Madrid. Porque tienen que rotar entre abajo y la Milden todo el rato. Y no van a poder defender ambas líneas a la vez. El wicklear del equipo existe en parte de Ryze. Pero es arriesgado. No tiene tanto rango. Y eso puede provocar que te inicie Leona. Y ahora mismo cualquier pelea va a ser una Keretics. No es que la gane. Es que debería de reventarla. Porque las torres cada vez significan menos. Porque acaba de desaparecer Iwabex. Ojo con esto. La torreta que cae. Y también el que ha caído ha sido Hades. Lo ha marcado Suair. Y lo ha explotado. Mira Satorius entrando con la ultimate. Neuter que no puede hacer nada. Gaethan que va a ser el siguiente. Es una doble kill. Que se va a quedar Suair justo antes de morir. Pero da exactamente igual. Porque su equipo va a poner punto y final a la partida. Va a poner la victoria número 8. Eso es la clasificación para Heretics. Mad Lions Madrid suma la novena derrota consecutiva. Efectivamente. Pero importante para los herejes. Que esto supone su octava victoria. Y asegurar mínimo dormir terceros en solitario. A la espera de lo que pase con el Barça. Para tener opciones de la recta final de la temporada. Arrebatarle esa segunda posición. Pero vosotros chicos ya sabéis que podéis elegir como siempre. El MVP de esta partida. Han destacado unos cuantos. Un poco a intervalos. Es de los miembros de Heretics. Pero elegir vosotros como cada día. A través de nuestro Twitter. Nos vamos a una pausa World. Venga. Y ahora volvemos. Hasta ahora. Ey. Espera. Si has llegado hasta aquí. Te doy las gracias por ver el vídeo. Recuerda suscribirte. Para estar al día de las mejores partidas de competitivo en español. No te olvides de apoyar el vídeo con un like y tu comentario. Dejo todos los links para que apoyéis al LVP y sus casters. Ya que sin ellos esto no sería posible. Hasta la próxima.